Yo respeto, como siempre se respeta, la voluntad y sobre todo además la libertad que tiene toda la militancia de expresarse. De hecho, también el Comité Federal se expresó con libertad y por tanto votamos que existan. Y por tanto yo no lo dejo de llevar al momento que ocupa y es que los militantes en cualquier escenario pueden permitir. ¿Qué es lo que opino de que haya o no personas? Bueno, es que todos son militantes. Yo creo que ahora más que nunca toca que si algunos han intentado llevar la bandera de la militancia, yo también soy militante de este partido y por tanto tienen la misma libertad concejales, alcaldes, diputados y cualquier persona de este partido porque todos tenemos la misma libertad y por tanto la misma posibilidad. Lo que sí creo que los órganos del partido cuando toman decisiones, este partido siempre ha conllevado que detrás de esas decisiones que está la mayoría, pues se adopten y se aborden de la manera más tranquila y democrática posible y aunque como es cierto el debate está servido, pero en el momento en el que las decisiones se adoptan por los órganos del partido entiendo que se tienen que acatar por parte de toda la militancia porque esas son las normas que nos hemos dado hoy en este partido. Lo que está sucediendo en estos momentos es una situación, a mi juicio, dramática. La imagen que se está dando del partido a todos los niveles es una situación desconocida y desde luego, como tienen que entender, defiendo que el Partido Socialista debe de seguir siendo útil para España, debe de seguir siendo útil para los ciudadanos y por lo tanto tenemos que cesar ya en esa crispación y en esa confrontación permanente que de hace ya varias semanas no hemos situado. Dicho lo cual, lo que se produce allá en el seno de la agrupación local creo que entra dentro de la propia existencia y del propio ideario del Partido Socialista de poder reunirnos, de poder debatir, de poder confrontar planteamientos y defender las posturas que cada cual entienda.